Si de ver colecciones de moda se trata, a no dudar, la propuesta de Rafinata es excelente. Todas las tendencias de la temporada 2016 están en estas imágenes que Rafinata comparte con la platea femenina del programa, mostrando un outfit bien juvenil de pantalón de jean chupín de tiro alto en una tonalidad hipercombinable y la camisola corta de fibrana de mangas largas Oxford con lazos que rematan en borlas. Con el sello de Mi Lady, enmarcado en su colección de tiempo libre, se presenta este conjunto de pantalón y camperita que combina matices de rojo en composé con estampas de flores, un dúo muy versátil que está disponible hasta el talle 54. La colección de fiesta y noche exhibe estos modelos, como el que desfila Luna Bernardes, despenser negro íntegramente recamado en payettes que le imprimen un brillo muy especial. Lleva debajo un vestido mini de terciopelo cuyo escote se realza con la gargantilla de original diseño. En la pasada final, Mabel Bernardes desfila un vestido túnica, lo más hit de la temporada. Es de textura de gasa estampada en la que se lucen pinceladas geométricas irregulares en variedad de tonalidades. El accesorio de moda ostenta hojas doradas. Le recuerdo las formas de pago. Tres cuotas con todas las tarjetas de crédito, con débito 10% de descuento, de contado efectivo 20% de bonificación. Jueves, viernes y sábado siguen las 12 cuotas con Ahora 12.